Fernanda, un último tema. Para las mujeres que te están escuchando, para las mamás, para las estudiantes, para las chavitas que están familiarizándose con el tema, que es muy importante trabajar con ellas para fomentar toda esta cultura de autoprotección y de cuidado. Creo que con ellas puede cambiar las cosas más adelante. Ojalá, tiene que ser así. Todos debemos estar comprometidos con ello. Pero te pregunto, ¿tienes algún mensaje para ellas? ¿Participar o no el próximo lunes, 9 de marzo? ¿Hacerlo o no? ¿Parar o no? ¿Qué les dices? ¿Qué sugieres? Pues a todas las mujeres que están escuchándonos y viéndonos de diferentes partes de la República Mexicana, es muy importante que como mujer empecemos a visibilizar nuestra ausencia, porque eso es lo que pasa, ¿no? No llegamos a nuestro destino porque nos arrebatan la vida, porque nos violentan, porque nos violan. Entonces yo creo que un día, para algunos puede representar poco, para algunos más, pero es necesario que hagamos ese acto de conciencia y de empatía con todas las familias que han perdido hijas, incluso con nosotras mismas como mujeres, porque lo hemos atravesado. Y creo que es necesario que tomemos esas acciones y esas riendas, porque lo necesitamos. Y necesitamos que el país se pare, que el gobierno se dé cuenta que las mujeres también movemos al mundo, ¿no? No solamente es seguir con protocolos falsos, con... No, necesitamos tomar acciones y conciencia. Y qué bueno que, como tú lo dices, ¿no? Más chicas, más jóvenes se están moviendo porque ellas están siendo el futuro, ¿no? Ya cada vez vemos que no se están dejando, están exponiendo a sus acosadores dentro de las escuelas, han sacado directores, han sacado maestros. Entonces eso nos da muchísima felicidad porque quiere decir que como una sociedad, las mujeres estamos tratando de hacer un cambio.